En este video vamos a resolver la siguiente ecuación diferencial, entonces fíjense, esta ecuación diferencial va a ser del tipo separable, a pesar de que no parece, va a ser una ecuación diferencial de primer orden separable, entonces separable significa que yo puedo tener de cada lado de la igualdad una sola de las variables o funciones que involucren a una sola de las variables, entonces fíjense, lo que hago acá para separar la ecuación, pues es primero este término lo voy a pasar restando para acá, entonces obtenemos que y entre x cuadrada por la derivada de y con respecto a x es igual a menos esto. Ahora si recordamos las propiedades de exponentes, este término se puede ver como e a la x cúbica menos e a la y cuadrada, ya que ya saben por propiedades de exponentes, esto se puede poner como la misma base a la resta de exponentes, que es precisamente lo que tenemos ahí. Entonces, ya que estoy en este paso, fíjense que aquí ya tengo algo que involucra y y algo que involucra x separado, entonces lo que hago es, esto que tiene y lo voy a pasar multiplicando de este lado y esto que tiene nada más x, lo voy a pasar de este lado multiplicando, entonces si yo hago eso, obtengo esta igualdad, este lo pasé para acá, y por e a la y cuadrada de y de x es igual a menos x cuadrada e a la x cúbica. Y por último, ya que estoy en este paso, ya nada más tengo que poner el diferencial de x de este lado, entonces fíjense, esa es la meta, obtener de un lado con el diferencial de y, alguna función que sólo dependa de y, y con el diferencial de x, tener una función que sólo dependa de x, esa es la cuestión, a esto se le llama una ecuación separable, una ecuación diferencial separable, ¿de acuerdo? Entonces ya que conseguimos este paso, que es el más importante, lo que, lo que sigue es integrar a ambos lados, entonces si integramos a ambos lados, obtenemos esta igualdad de acá, entonces fíjense, fíjense que acá, para integrar esto, aquí me conviene hacer el cambio de variable u igual a y cuadrada, porque nos queda entonces que du es igual a 2y de y, y el y aquí lo tenemos, nada más nos falta el 2, y de este lado también, nos conviene aquí hacer b igual a x cúbica, porque si b es igual a x cúbica, pues db nos queda a 3x cuadrada de x, y noten que el x cuadrada, lo tengo yo en la integral, está aquí, lo único que me hace falta es el 3, entonces para que los cambios de variable funcionen, pues acá voy a poner el 2, pero para eso tengo que dividir entre 2, y acá para que también funcione el cambio de variable, pongo un 3 y divido entre 3, entonces ahora sí ya puedo meter los cambios, y cuadrada es u, y 2y de y es lo mismo que du, eso es lo que dice esto de acá, y de este lado lo mismo, x cúbica es v, y 3x cuadrada con el de x se me cambian por db, ¿de acuerdo? entonces ya, ese fue el cambio de variable, entonces, y ahora las integrales que nos quedaron, pues son bastante fáciles, la integral de e a la u de u, pues es simplemente e u, por el un medio que yo tenía afuera, y de este lado me queda la integral de e a la b de b, pues es menos un tercio por e a la b, más constante, ¿no? Recuerden siempre poner la constante en la solución, ahora fíjense, pues deshago el cambio de variable, u era y cuadrada, y b era x cúbica. Ahora, para simplemente nada más dar la respuesta en una forma un poco más simple, simplemente voy a multiplicar por 6, entonces si multiplico por 6, 6 entre 2, 3, y 6 entre 3, 2. Y por último, y bueno, 6 por la constante me queda 6c. Y ya este lo paso para el otro lado sumando, y recuerden que como c es una constante, si ustedes multiplican a una constante por otra constante, pues sigue siendo una constante, entonces en vez del 6c, puedo libremente volver a escribir c, ya que representan la misma cosa, o sea, una constante. entonces esto ya sería la respuesta a mi ecuación diferencial. Gracias. 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 Gracias.